Aquella mañana cuando desperté, dormí así muy profundamente Te estuve observando un buen rato, y me di cuenta de que soy un afortunado nato Luego despertaste y yo disimulé, mostezando a boca abierta Simulando que acababa de despertar, y con una gran sonrisa te estimulé Qué bueno es el disimulo a veces, la vida te lo agradece y como a veces Puedes evitar en ocasiones, un buen disimulo evita malas situaciones Después en el desayuno te dije guapa, me marché sin tu claver en mi solapa Te miré tiernamente y con un beso, te sentí como un niño muy travieso Y otro día pasó tranquilamente, qué suerte tengo en verdad de tenerte Cuánta aventura y paz y qué bonanza, cuánta felicidad existe en nuestra casa Qué bueno es el disimulo a veces, que la vida te lo agradece y como a veces Puedes evitar en ocasiones, un buen disimulo evita malas situaciones Qué bueno es el disimulo a veces, la vida te lo agradece y como a veces Puedes evitar en ocasiones, un buen disimulo evita malas situaciones Aquella mañana cuando desperté, dormía así muy profundamente Estuve observando un buen rato y me di cuenta de que soy un afortunado nato